Y nos vamos ya al partido de la tercera división de fútbol sala. Os decíamos el viernes que desde luego lo íbamos a destacar como partido más destacado por diferentes circunstancias. Se medía el primer equipo clasificado, el líder del conjunto del Unizar Ebrosala, líder invicto, tan solo había cedido un empate en toda la temporada. Se medían frente al conjunto del Polideportivo Andorra, ejerciendo de locales los nuestros cuatro puntos por detrás, después de ser también invictos y tener tres empates, eso sí, en su casillero. Pues comenzó el partido y vimos por qué el líder de la categoría estaba en lo más alto de la clasificación. Un equipo que maniató en muchas ocasiones a los del Polideportivo Andorra, que no le dejó realizar su juego rápido, que no le dejó combinar como están acostumbrados los nuestros. En un primer tiempo en el que desde luego tampoco los andorranos estuvieron demasiado finos. Y además unido a esto pues el Ebrosala demostró su eficacia goleadora, cada vez que llegaban a portería prácticamente hacían un gol. Tuvo el Polideportivo Andorra una muy buena ocasión de ponerse con 1 a 3, esto quizá hubiera dado vida al partido, a este Polideportivo Andorra, pero lo que llegó fue el 0 a 4. Y con ese 0 a 4 nos íbamos al descanso y sabíamos de lo difícil de esta empresa, aunque eso sí, siempre pensando que esto es fútbol sala y ocurren cosas extraordinarias. El Polideportivo Andorra salió a por todas, desde luego que muy enchufado, desde luego que hubo bronca en el vestuario, estamos seguros. Y se pusieron con dos tantos a 4 y se abría pues una ventana al optimismo. Pensamos que, por qué no, la hazaña podía ser posible. Entonces llegó una muy rigurosa, desde luego, expulsión del jugador Fernando Muñoz, un golpe muy duro y además unido a esto, dos goles más de los de Zaragoza. El marcador reflejaba dos tantos a 6. Pues con esa desventaja nos metíamos en apenas los cuatro últimos minutos. Cuatro goles de desventaja, 2 a 6. Hicieron los andorranos el 3 a 6 y esto de repente cambió, les dio nueva vida, nueva cara. El conjunto del Ebrosala quizá pensó demasiado pronto que tenía el partido ganado. Nos metimos con desventaja de tres goles, atención, a falta de dos minutos y medio. Y en esos dos minutos y medio el Polideportivo Andorra fue capaz de hacerle cinco goles, atención, al líder de la categoría. Y redondear un triunfo que desde luego va a tardar muchísimo toda la gente que estuvo en el pabellón en olvidársele. Ocho goles a 6, también desde luego que pasará tiempo hasta que se les olvide a los del Ebrosala. Exhibición de fútbol sala, exhibición de ganas, de punto honor. Desde luego no rendirse jamás, lo tienen muy claro los jugadores del Polideportivo Andorra. Lo dan todo por esta camiseta. Con este triunfo desde luego espectacular e impresionante y que hacía mucho tiempo que no veíamos algo así. Los del Polideportivo Andorra tienen premio, premio gordo. Acaban con la imbatibilidad del Ebrosala y se ponen a tan solo un punto del liderato. Ojalá que lleguen todavía cosas mejores. Nos vamos a quedar con un amplísimo resumen de lo que fue este encuentro. Desde luego que es para disfrutarlo. Veréis de lo que es capaz de hacer el Polideportivo Andorra. Estamos viendo ya imágenes correspondientes a este grandísimo partido entre el Polideportivo Andorra y el conjunto zaragozano del Ebrosala. Recordad, se metía en el segundo el equipo andorrano y el equipo que ostentaba la posición de líder. El equipo del Unizar Ebrosala, líder además invicto, al igual que los nuestros. Ellos habían cedido un empate y el Polideportivo Andorra un total de tres en un gran año. Desde luego para los de Juan Carlos Aznar. Saludos antes de comenzar este encuentro. Entre ambos contenientes son un partido que fue bastante limpio. Y en el que sí que tuvieron su importancia también la pareja de colegiados para este encuentro. Y en ningún caso favoreciendo a los de Andorra. De todas formas, los andorranos se sobrepusieron en la tarde del sábado a todo. Y al final se llevaban los tres puntos, como decimos, en una victoria impresionante. Por resultado final, de ocho goles a seis. Como veis ahí la pareja de colegiados. Algún error importante, desde luego. Y cuando había duda, desde luego que la decisión, pues en un altísimo porcentaje, siempre caía de lado del conjunto del Ebrosala. Estamos viendo ya lo que es el saque inicial de este partido. Desde luego, el más interesante que se puede ver en la tercera división en el grupo aragonés de este deporte. Dejaron claro los del Ebrosala, que venían por los tres puntos aquí. Sabían también muy bien cómo tapar al equipo del polideportivo Andorra. Los andorranos también tenían estudiados a los del Ebrosala. Pero no anduvieron finos, prácticamente en los primeros veinte minutos de choque. Ahí vemos ese balón largo que dio más problemas de los previstos al guardameta López. Nueva acción de los de Andorra. Ahí va a intentarlo Alberto. Muy escorado. Su disparo se va directamente fuera. Y aquí tenemos ya la primera acción de los del Ebrosala. Ese balón al que tiene que responder bien el guardameta de los nuestros al día. Ahora, ataque del polideportivo Andorra en esta acción. Que va a acabar con ese disparo final de Fernando Muñoz. Que duda sobre dónde colocar el balón. Finalmente se le va por poquito. Uno de los hombres más destacados de los visitantes. Este jugador número ocho realiza esa acción. A la que responde bien Adrián. Izquierdo desde luego grandísimo a lo largo de los treinta y cinco minutos de encuentro. Porque en los últimos cinco tampoco estuvo a nivel. Ahí le deja el balón precisamente a un viejo conocido. Ya San Miguel y su remate ajustadísimo sorprende a Adrián. De esta forma llegaba el primero de los goles. Como la pisa preparándosela y la ajusta al máximo. De esta forma San Miguel. Este jugador Carlos consigue el cero a uno. Bueno, llevábamos nueve minutos de partido. Y la cosa no pintaba bien. Porque el polideportivo Andorra no acababa de entrar. Y se veían muy serios y sin fisuras los blancos del Ebrosara. Muy buena la combinación que estáis viendo ahí. Y de esta forma llegaba el segundo de los tantos. Vidal ponía el cero a dos. Dos goles muy seguiditos. Que podían haber dejado tocado a este polideportivo Andorra. Pero no fue el caso. Alegría lógica. En las filas de los del UNIZAR se ponían con una renta importante. Cero a dos. Llevábamos apenas un cuarto de partido. La mitad de esta primera parte. Acción ahora para el polideportivo Andorra. Y esta es la jugada más clara para los nuestros. Desde luego que ahí podía haber habido encuentro. Haberse puesto con uno a dos. Pero lo que llegó desde luego fueron dos goles de los visitantes. En esta acción muy mala suerte para el polideportivo Andorra. El balón va a pegar en la barrera. Y va a acabar en el fondo de la portería de Adrián. Eso era el 0-3. Además en un minuto que dejaba muy mal a los nuestros. Con una desde luego complicada tarea por delante. Gracias por ver el video.